En el campus de Hanyu tus hijos encontrarán cursos, clases grupales, clases grabadas, podcasts, un foro y ranking y logros. Veamos los cursos. Los cursos de japonés son tanto para niños como para adultos iguales, pero los de chino son específicos para niños, los ICT. Por ejemplo, aquí en el ICT1 podrás seleccionar la lección que quieras y seguir aprendiendo. Dentro de estos cursos habrá masterclass, videos, canciones, ejercicios y juegos donde tus hijos podrán aprender súper fácilmente y de una manera muy divertida. Veamos ahora las clases grupales. En las clases grupales tus hijos aprenderán chino o japonés junto con otros niños y de una manera aún más divertida. En el calendario puedes fijarte que hay clases que son específicamente para adultos y otras que son sólo para niños. Y es tan sencillo como seleccionar la clase, darle a entrar a la clase y ya se abrirá Zoom para que tus hijos puedan acceder. En la sección de clases grabadas tus hijos podrán acceder a toda la biblioteca de clases que tenemos. Podrán volver a ver las clases a las que han asistido o aquellas a las que no han podido asistir. Recordemos que en el caso del chino, las clases HSK son para adultos y las ICT para niños. Por último, en la sección de podcast tenemos podcast de chino y de japonés. Tus hijos podrán escuchar estos podcast en la plataforma que a ellos les guste o también aquí en el campus. Tenemos varios niveles de chino y también un podcast inicial de japonés. Cada vez que hagan algún ejercicio o una actividad en el campus ganarán monedas y subirán de nivel. En el panel principal tus hijos podrán ver en qué nivel están y también podrán ver cuál es la siguiente clase grupal de chino o la siguiente clase grupal de japonés. Además, en el panel de abajo podrán continuar el curso que ya están estudiando. Estamos convencidos de que a tus hijos les va a encantar esta plataforma para aprender chino o japonés. ¡Gracias!